Me levanto de resaca con mareo y no recuerdo nada Y en mi cama tengo una amiga y su hermana jugar, desnuda Y es que fueron tantas rayas que mezclamos con la barra Y surgidos de pastillas que nos permitieron cinta borrar y volar A las dos le bailé, le di su calor y a las dos la cansé Fuimos pa' la barra y a las dos le pagué Enrolamos un tabaco y a las dos la mar Toma tequila mexicana, lo que hace la mayor lo hace la hermana Se goza en la vida libre americana, que se jode a su surita Me levanto de resaca con mareo y no recuerdo nada Y en mi cama tengo una amiga y su hermana jugar, desnuda Y es que fueron tantas rayas que mezclamos con la barra Y surgidos de pastillas que nos permitieron cinta borrar y volar Conmigo están pasando buen tiempo, pero apenas es un treinta por ciento Tengo dulce para rapar y para el cuerpo Dímela yo, ¿están dispuesta o no? Salvaes con trajes, se atreven, me miran Lo intentan, la toman y olvidan como ten el control Me levanto de resaca con mareo y no recuerdo nada Y en mi cama tengo una amiga y su hermana jugar, desnuda Y es que fueron tantas rayas que mezclamos con la barra Y surgidos de pastillas que nos permitieron cinta borrar y volar Ligueros amailoa, baby Ligueros amailoa Let's on the beat, let's on the beat, on the trap and the soul Whoa, yeah